Se inauguró la primera Escuela de Economía Social y Solidaria. Dentro del programa Ciudades Latinoamericanas de Comercio Justo, el alcalde Medardo Chimbolema inauguró la primera Escuela de Formación de Economía Social y Solidaria, proyecto diseñado en conjunto con la Fundación Maquita, con dos objetivos primordiales, la capacitación continua y la vinculación de emprendedores a la línea de comercio justo. Los 50 emprendedores que participan en este programa de formación buscan mejorar sus competencias a través de procesos de capacitación, uso de buenas prácticas agrícolas y de comercialización asociativa. Son cuatro talleres que abordarán temas como gestión de emprendimiento, costos de producción, posicionamiento de marca, mercado, consumidores, entre otros conocimientos que aportarán a mejorar los ingresos de las familias vinculadas a estos procesos. Al evento que tuvo lugar en el Centro Cultural Josefina Barba, asistieron representantes de instituciones públicas, concejales y el alcalde de Guaranda, quien hizo eco de la iniciativa e invitó a compartir las experiencias de cada emprendedor, que sin duda contribuirán al conocimiento para dinamizar la economía y producción que ayude al desarrollo del cantón. Alcaldía de Guaranda, cumplimos lo que ofrecimos.